Las ayudas de la Unión Europea al campo murciano llegarán condicionadas por la contribución de este a la sostenibilidad. El modelo agrario deberá reducir el uso de productos fitosanitarios y cumplir medidas medioambientales. La cantidad que percibirá España de la política agraria común alcanzará los 47.700 millones de euros. El recorte respecto a los fondos del último ejercicio es de 4.700 millones. Con este acuerdo se pretende que con menos dinero los agricultores tengan más exigencias, sobre todo en las cuestiones relativas al medioambiente, ya que se ha establecido como obligatorio para los estados miembros que al menos un 20% de las ayudas directas están condicionadas a los ecoesquemas. Vamos a esperar a valorar la distribución de las ayudas. Lo que sí está claro es que el enfoque que se está dando de las políticas o de las medidas de los ecoesquemas que van en la línea de lucha contra el cambio climático, lucha contra la desequilización, mejor aprovechamiento del uso del agua, son retos que en la región de Murcia ya estamos cumpliendo. Medidas que ya se están desarrollando en la región y que pueden beneficiarla en este sentido como son las relacionadas con el uso eficiente del agua. Además, la reforma de la política agraria común, entre sus aspectos positivos, contempla que las explotaciones familiares son las que mejor pueden garantizar una agricultura sostenible. Establece mecanismos de prioridad para las explotaciones faciales, para los pequeños y medianos agricultores, para la incorporación de jóvenes y para las mujeres agricultoras y ganaderas. De tal manera que tenemos un escenario en el que, si los trílogos, que son las negociaciones que tienen que haber ahora entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, no desvirtúan esta orientación, vamos a tener la oportunidad de, a través del Plan Estratégico Nacional, hacer una aplicación dentro de España de la política agraria común que estará en vigor a partir de 2023, pues, ajustada a estas prioridades. Los agricultores solicitan ahora más información de los requisitos que serán necesarios para garantizar esos ecoesquemas propuestos por Bruselas y los cambios que puedan suponer en el modelo de producción. Por la humedad del camión, en cuanto tenga un poco de condensación, debe ir un poco de agua ahí.